Miley viaja a Estados Unidos a agradecer a la tumba de un rabino que sus seguidores creían que era el Mesías. Visita la tumba creyendo que por medio de él alcanzará el favor de Dios, gracias a los méritos del rabino. Miley, aunque no lo diga, ha renegado de Cristo, de Jesucristo, el más grande, el verdadero Mesías. Está claro que por más que los seguidores de Miley y él mismo se hagan pasar por el hombre gris y digan que es el hombre gris, no tiene nada que ver. Nada que ver con el hombre gris, nada que ver con el hombre humilde, es muy soberbio y arrogante. De todas maneras, creo que está cumpliendo el rol que tiene que ocupar en las profecías, pues es un hombre de la ley de Moisés. Y esa ley fue dada para castigar a la maldad y no a los justos, de manera que Dios lo usará para traer un castigo por medio de la luz divina. Más luego, Dios lo quitará, echará al hijo de la esclava para que herede el hijo de la Jerusalén celestial. La de arriba, Argentina y Buenos Aires, tendrá que pasar lo que tenga que pasar con el fin de limpiar el terreno para el hombre gris. ¿Qué tal es la paz? El hombre gris, el hombre humilde, el hombre del Evangelio, el niño es el que viene después, el postre del Cristo. Y hay nada que ver con mi ley, que repito, ha renegado de Jesucristo, el único Mesías, el verdadero. Soy Rubén de Bricián, muchas gracias. Vemos como en el medio de Babel se ve al león, la cabeza del león, el lion, Javier Milley. El dios hombre, el hombre dios, Milley, que se auto percibe como el gran Mesías. El hombre dios, ciego e ignorante, caminará a la Babel en su superior ser, imponiéndose a las masas subyugadas que le admirarán. Muchos seguidores de Milley hablan sobre esta psicografía, principalmente el joven en repulsas es un ser en desarraigo que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. Pero si lo identifican al joven en repulsas con Javier Milley, sigamos con las repulsas y los jóvenes. No dejen de lado a las demás psicografías, porque se van a llevar una sorpresa. Y acá, nuevamente, las repulsas. El joven en repulsa que se dice libre, jamás lo será, porque desconoce sacrificio y verdad. ¿Qué más directa esta psicografía? Repulsas y libre, ¿no? Libertad, repulsas. Repulsas, joven, nada que ver, ¿eh? Seguimos con el joven en repulsas, que es violento porque teme al mundo sin temer a Dios, muy importante esto, al que aguarda a solas negándolo en la calle, más llevándolo en el pecho, será de Cristo todo. Ahí está la falsedad del joven en repulsas, que es violento y mía a Dios, aunque lo lleva como imagen en el pecho para que los demás lo vean, para que se crean de él, que es un hombre bueno. Seguimos con el joven en repulsas. Joven, medite su protesta, su repulsa, su inconformismo, silencio y su ímpetu, luego hable, será. La nueva juventud que grita, quedará en el grito, conocerá el vacío de la ceguera, mas llega ya el día en que verá y será caminante de Cristo. Eso no quiere decir que sigan caminando con Javier Mirey, será caminante de Cristo. Esa juventud que hoy grita y está en un vacío existencial. Bueno, vamos a hablar de libertad de verdad. Hablando de libertad en América del Sur, Argentina, luchará la libertad de las libertades, que es la libertad de Dios, no la de Mirey. El liberalismo es una herejía que, entre otras cosas, niega la jurisdicción absoluta de Dios sobre los individuos y las sociedades, niega la necesidad de la divina revelación y canoniza el principio de la moral independiente o libre. Bueno, este Mirey no es revolucionario, tampoco cambio, no cambio nada, no existe revolución ni cambio, solo existe estudiado, desvío y obsecuencia al oro. Esa es Mirey. Así tiene Dios a Satanás, y si eres hijo de Dios, también será así, obedece a Dios. Romanos 16, 19, 20, Salmos 91, 13, 14, sobre el león. Y en la piel pisarás, hollarás al cachorro del león, dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darles las gracias a todos, y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Si no de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, quiero darles las gracias a todos. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir? Dios bendiga a los argentinos, muchas gracias. Que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Por lo tanto, quiero darles las gracias a todos.